Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance de Hasta que la Plata no se pare. Bueno, para el día de hoy tenemos un capítulo bastante emocionante, pero yo les daré un resumen de todo lo que veremos en la semana. Pues obviamente Rafael se enterará de que el hijo que está esperando Vicky no es de él porque las cuentas a él no le cuadran. Así que esto ya pronto saldrá a la luz, la mentira de Vicky quedará descubierta. ¿Y saben qué es lo mejor? Que Rafael también obviamente se enterará de que Alejandra no es su hermana porque hay un gran malentendido. Esa fue la principal razón que hizo que él se alejara de ella, pensando que eran hermanos. Él se siente muy mal haber estado con ella. Y ahora las cosas, después de que Rafael se entere de que no es hermano de Alejandra, luchará por el amor de esta hermosa mujer, se podrán casar y podrán vivir felices por siempre. Yo quiero saber a ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.